¡Hola, señor Monk! ¿Quieren llevarse sus cuadros? Se quedarán todo lo que quieran. Es un encantador. ¿Ya tiene un trabajo o una profesión? Va a ser artista, pintor. Pero no es tan fácil. Sobre todo ganarte la vida con ello. Me temo que hay malas noticias. Debemos cerrar la exposición. Los cuadros no son buenos. No transmiten nada. ¿Por qué nunca se ha casado? Solo pinto. Nadie nace solo para eso. Edward, intenta estar tranquilo. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? ¿El pintor está loco? ¿Hablamos de locura? ¡Tengo derecho a...! Olvide mi pregunta. Odiabas a todo el mundo, salvo a ti mismo. Sí. José Pedro José 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 Gracias por ver el video.